Génesis 9 4 Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre, 5 Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre, la reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana, 6 Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre, 7 Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicados, pululá en la tierra y dominá en ella, 8 Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él, 9 He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, 10 Y con toda alma viviente que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra, 11 Establezco mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, 12 Dijo Dios, Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña, 13 Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra, 14 Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, 15 Y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, 16 Y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne, 16 Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra, 17 Y dijo Dios a Noé, Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra, 18 Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet, Cam es el padre de Canaán, 19 Estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra, 20 Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, 21 Bebió del vino, se embriagó, y quedó desnudo en medio de su tienda, 22 Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos, 23 Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla, 24 Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, 25 Dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos, 26 Y dijo, Bendito sea Yahvé, el dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo, 27 Haga dios dilazado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo, 28 Vivió Noé después del diluvio 350 años, 29 El total de los días de Noé fue de 950 años, y murió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!